planes de Claro Gaming, pero también la escuadra de Polaris no se querrá quedar atrás. Viene bloqueo por parte de la escuadra de Polaris frente a uno de los jungleros más poderosos, más fuertes actualmente en este parche. 10.15, Kassix sale de la greta del invocador dando saltitos de cucaracha, como también el poderoso Bolívar. Cuidado porque Cartus, la selección en este caso de Laros, que está justamente aquí, fue una buena selección. Fue una buena selección, una selección fuerte. Tal vez no la quieran denegar, tal vez quieran jugar con algo más ofensivo, con escenario. El Bolívar, denegación fuerte, está bastante potente en el carril superior, en la jungla. Es bastante útil el personaje, es bastante fuerte. Eso sí, no pueden carregar un equipo entero. Yo lo intenté, pero se puede intentar. Eso sí, denegaciones en el carril de la jungla, en el carril superior. No quieren que Brayarón juegue con esa selección de Jace. No sé muy bien el por qué cuando hay selecciones en las cuales Brayarón destaca un poquito más que un Jace, pero no lo quieren tener con ese enfrentamiento un poquito más débil para Sikker. La Ashe que se va, la Katelyn que fue bastante importante en la partida anterior, y más que es una prioridad después en este parche 10.15, no la van a dejar abierta. Y Nick, el set también se tiene que denegar aquí. ¿Será que lo quieren los chicos de Instinct Gaming y no lo piensan denegar? ¿O será que lo seleccionan la escuadra de Polaris Gaming? Hay que averiguarlo. Última denegación de la escuadra de Instinct. Ahí está, Instinct bloqueado. Interesante. No esperaba que lo bloquearan, sobre todo porque está escenario dentro de la jungla. Veía que podía venir un bloqueo hacia Graves, tal vez, o hacia otro tipo de selección. De hecho, la semana pasada, Nick, justamente cuando jugó escenario, también le denegaron el Instinct. Entonces, supongo que es una de sus selecciones que juega más en el solo queue, un poquito a puerta cerrada, ¿no? Cuando practica con el equipo. Y es una cosa que, bueno, no estamos 100% informados porque no hemos visto a escenario debutar en otras zonas que no sea el carril inferior. Y ahora podemos ver su champion pool más a base de lo que conocen los chicos de las dos escuadras. Graves, primera selección para escenario. Sacan aquí a relucir. Nick, es que lo quieren. El Barajaron hizo un trabajo excelente. No hay que dejárselo. Está abierto. El set es poderoso, fuerte. Y van a jugar con la escena de Zamex. Interesante. Hasta combina el nombre y todo. Sí, y esto peligroso, tal vez, es una referencia. La verdad, a mí no me gusta tanto. No fue tan bueno el día de ayer para Gangs. Ya veremos cuál termina siendo. Evidentemente, creo que no será la selección de... Sí será. No. Oye, menos mal. Menos mal le alcanza a cambiar. Yo vi, segundo cero. Y que ya no la podía cambiar. ¿Y cómo fue? O no, puede ser. Que ahí, que ahí completamente... No, ya estaba completamente la selección de Grapes dentro de la jungla. De hecho, es que si no iba Grapes dentro de la jungla, no sé dónde más podría ir. Carril superior, tal vez, para tratar de hacer algo. Sería... Es una selección difícil de adaptar si no es dentro de la jungla. Eso sí, la carba quedaba abierta para los chicos de Polaris Gaming. Una carba que podría ir para el carril superior para Seeker o también podría ir en el carril inferior para Ceviche. Creo que le fue bien con la selección de Bartos. Es una selección que puede ser recurrente para él y puede funcionar también dentro de la composición de los chicos de Polaris Gaming. Y viene el tercer pick para Instinct Gaming. ¿Qué es eso de qué? Ese es Lucian. ¿Por qué un Lucian con Karma? Están... Bueno, es que me pareció una selección. De hecho, aquí vemos la... Nick, ¿qué pasó? Hay un Lucian en mi partida. Hay una Evelyn en mi partida a manos del aro. ¿Qué están jugando, no? Una selección agresiva. ¿Quieren jugar agresivo los chicos de Polaris Gaming? Y van a jugar también agresivo con una Evelyn en la jungla de los chicos de Instinct Gaming. ¿Qué está jugando? ¿Qué están jugando? ¿Qué son estas selecciones? Nos está sorprendiendo porque, Nick, no he visto la selección de Evelyn desde hace bastante tiempo. Es una selección buena que se puede aprovechar muy bien. Pero tienes que estar pendiente de que el equipo rival no sea inteligente y no te esté buscando los puntos flacos y sepan siempre en el mapa de dónde estás. Pero bueno. Creo que la vimos alguna vez con Laro, justamente. Pero una sola vez. Y hace mucho tiempo en apertura. ¿Lo recuerdas, Thunder? Qué buena memoria. Por febrero. Qué buena memoria. Impresionante, sí. Aproximadamente por febrero, aproximadamente, era el mismo Laro el que llevaba la selección de Evelyn. Igual ganaban los chicos de la escuadra de Instinct Gaming. Así que, bueno. No recuerdo en contra de qué equipo estaban jugando en ese entonces. No era para una semifinal. De eso estoy casi seguro. Era en fase regular. Pero ahí vieron los chicos de la escuadra de Polaris Gaming bloqueando las últimas selecciones. Bloquean a Cali y bloquean a Zoe. Preguntaban en el chat que si puedo hacer un tututunga. No sé qué te queda especial. El tututunga. Pero aquí empezamos a bailar. No, Thunder con el tututunga. Bloqueo por parte de los chicos de Instinct Gaming. Hacia la Camille del carril superior. También hacia Brom. El dueño. El señor del bigote. Lo que nos indica que seguramente Instinct piensa que la karma va a ir para el carril superior. De los chicos de la escuadra de la estrella polar. Puede combinar muy bien. De hecho, tal vez veo un soporte efectivamente un poco más tanque para los chicos de Polaris Gaming. Un autilus difícil de encajar. No creo que la selección de Ari llegue para los chicos de la escuadra de Polaris Gaming. Y sí. Y pum, caíste. Una vez más. Ojo, ojo, Nick. Porque me gusta una cosa importante de las selecciones. Que es que si ves la escuadra de Instinct Gaming. Dejan el soporte de últimas. De últimas. Para que siempre piensen que ese set va al carril inferior. Que lo están flexiando. Y sacar ese pick rival. Y los chicos de Polaris Gaming, mira. Ya les toca la última selección. Y no saben a qué se va a enfrentar. Si a set realmente de la calle superior. Saca el Renekton para hacerle counter pick. Otra selección. Y aquí lo dejan a favor de que Brayarón pueda jugar lo que él quiera. Quiere jugar a set o quiere jugar lo que quieras. Puedes jugarlo. Y me gusta mucho. Me sorprende Scans. Van un poquito más a jugar a libre. Los chicos de Polaris Gaming. No sé si lo notas. Un Renekton tranquilo. Un Lucian. Juego temprano. Un Ari que puede pelear bastante bien. Y se puede escapar bastante fácil en el carril central. Algo completamente distinto. ¡Ay, cuidado! Uy, yo me veía venir la Queen. No, viene el Orn. El dios de la forja. Con nosotros a manos de Brayarón. Y es que me gusta. Como piensan los chicos de Sting Gaming. Bueno, veamos. Un popurrí de campeones interesantes de la escuadra de Polaris Gaming. Tienen la zorrita. En buena manera. El cocodrilo. El bigotudo. Y el duelo de la salsa en el carril inferior. Se me olvidó el nombre de técnico de Ari. Es una cu... ¿Una qué? Una comico. Comico. Sí. Creo que era otro nombre. No estoy muy seguro. Me suena muy raro. Sé que empezaba con cu, pero no estoy muy seguro. Ya nos dirán dentro del chat. Comfort Picks. Tal vez. Para Scans. No lo sé. Nunca antes había visto Scans jugando con Ari. Es una selección que yo creo que puede llegar a ser arriesgada. Sobre todo por la selección de Master Joss. Especialmente las peleas por equipo. Samex. Que funciona muy bien en el carril inferior. Con la selección de Sen acompañado junto a Sandía. Brayarón. En el carril superior. Con Orn. El poderoso dios. Que seguramente con el llamado del dios de la forja. Hará bastante. No puedo decir que son Blind Peaks. La composición de los chicos de Polaris Gaming. Pero me asusta un poco. Me asusta un poco lo que puedan llegar a ser a lo largo de la partida. Me asusta que no logren escalar. Porque es una composición que depende mucho del desempeño de los jugadores en el juego temprano. En el caso de que no lo logren aprovechar. Y Samex y Sandía tengan más ventaja en el carril inferior. Seguramente podríamos ver el declive de los chicos de Polaris Gaming en esta partida. Ahora, jugador a seguir. Jugador a tener en cuenta. Selección curiosa. Thunder. Largo dentro de la jungla. Con Evelyn. Una Evelyn que no vemos desde hace mucho tiempo. Una selección que puede llegar a destrozar un montón a la composición de los chicos de la escuadra de Polaris Gaming. Y que seguramente molestará mucho escenario a lo largo de la partida. Me preocupa. Me preocupa mucho. Esta selección es muy confort. Muy en fase de líneas. A destacar individualmente. No tienen muy buena batalla por equipos. Entonces no sé cómo lo vayan a llevar. Si la escuadra de Polaris Gaming gana el juego temprano. O estompean rápido. Realmente se les va a caer de rebote por la mejor composición que tienen los chicos de Easting Gaming. Ya acaban las votaciones. Yo los quiero ver ahí con el hashtag ClaroGuardianLeak. Listos porque vamos a entrar a la partida. La segunda de la noche, Nick. Y móntate. Móntate en mi camioneta porque nos vamos en una ruleta. Hombre para Singapur. No me acuerdo ni cómo es la canción, Nick. Pero ahí estamos. La grieta, el invocador en el río. Vamos en yate. Ingresamos Tonder aquí a la grieta del invocador. Viene con todo el enfrentamiento entre los chicos de la escuadra de Polaris Gaming e Easting. El segundo de la noche en esta serie. El mejor de cinco. Gran semifinal. La final no se la pueden perder. Recuerden todos ustedes que la tendremos el viernes 14 de julio en este mismo canal a esta misma hora. Bueno, a las siete de la noche realmente entre los grandes finalistas que conoceremos el día de hoy. Ya conocimos al primero la escuadra de los chicos de AG Pride. Y tenemos Tweet en pantalla de Paul Colotz. Hashtag Claro Guardians League. Obviamente confiamos en arroba Polaris Gaming. Ahí está el apoyo y la fuerza para los protectores de la estrella polar. Y por parte de ellos en el carril superior Seeker como carrilero superior con Recton. En la jungla escenario con el poderoso Graves en el carril central. Scans con la Ari Seductora. Viene con todo. Y en el carril inferior. Conmigo. Ahí está. Confirmamos. Y en el carril inferior el tirador Galleta con Lucian. El negrito de ojos claros aquí haciendo, combinando en el duelo increíble. Con Ceviche como soporte con Carmen. Cuéntame, Thunder, ¿qué tendremos en el otro lado de la grieta? Pero antes, le damos una pregunta. ¿A qué escuadra están apoyando? ¿Y cuál es su jugador preferido de cada una? Cuéntenoslo en el hashtag Claro Guardians League. Sabes, justamente yo quería hacerlo antes. Esa combinación de Ceviche y Galleta. Muy sabroso, pero les faltaba esa salsa, ¿no? Y justamente vienen los dos morenitos que saben mover el booty. Y vamos a ver qué tal lo demuestran esa calle inferior. Eso sí, con la escuadra del alto voltaje en la calle superior. Tenemos a Brian God con el Orn, Dios del Trueno, poniendo por delante, ¿no? Por encima la electricidad con Laro, con sensualidad. Eso sí, cuando tenga hijos hablaremos de la hija de Laro. Pero siempre recordaremos a su Evelyn en la jungla. En la calle central, repite la muñeca mecánica a manos de Master Josh. En la calle inferior, desde las sombras, desde la niebla. Viendo a su rival cara a cara, su amor. Perdido, Samex y Sandía con el papucho y la morenita. Samex y Sandía, una combinación interesante, ¿no? De Sena, Zed. De hecho, no la he visto. Es una combinación, creo que se ve poco, ¿no? Prefieres otro tipo de selecciones en el carril inferior. Un poquito más aportativas, más que llevas a Sena, ¿no? Que puedan protegerse entre los dos. Pero bueno, Zed no está mal. Lo he visto, pero sobre todo en el carril inferior. ¿Qué pasó? ¿Qué dice? Reby el Ponceo, comentaristas funados. Nos funaron. No sé cómo, Tonder. Ojo. Ok, con Seeker. Empieza a recibir el daño. Sin embargo, castigan a Brayarón. Llega con el destello. ¿Qué pasó? Castigado. El dios de la forja. Primera sangre para el gran jugador de escenario. Que pone las balas en el cartucho. Posteriormente, la frente de Brayarón. Ay, ay, ay. Ay, Brayarón lo intentó, lo intentó. Seeker tenía los reflejos ahí. Sabía que eso podía pasar. Hace el remate escenario. Tiene dos palabras y una escopeta con dos cartuchos. Pero cuidado, Nick. Porque intentan atrapar a Galleta. Y tal vez es posiblemente que se lo quieran comer. Tal vez no tenga buen sabor. Terminan rebatiéndose los chicos de la escuadra de Polaris Gaming. Le hacen un buen daño. De regreso a Sandía. Que lo va a pagar caro. En la fase del MIAZ. Se ponen por delante la escuadra de Polaris Gaming. Empezando sabrosos estos muchachos. Con unas elecciones extrañas. Muy a confort. Pero ahorita mismo destacan más. El saludo de oro para Rey del Ponceo. No sé cómo nos unaron. Thunder. Que nos digan. Que nos digan. Yo aún soy muy boomer para ese tipo de cosas. Pero tenemos el tuit en pantalla de LOL Esports L.A. Semifinales en la arroba LVP Perú. La sorpresa de la temporada. Arroba Polaris Gaming. Se enfrenta a su mayor recto hasta ahora. Arroba Instinct Air Gaming. Que vienen aquí preparándose. Dentro de la Claro Barrens. Digo ojito con el enfrentamiento en el carril superior. Y el intercambio de Day. Tiene que hacer el intercambio muy inteligente Brayarón. De hecho Orn es una selección que le gana. A pesar de ser un campeón ofensivo ojo temprano. Al principio de la partida. Puede tener muy buena inercia Brayarón con esta selección. Pero si lo hace bien. Como lo está haciendo ahorita mismo Seeker. Y más el asesinato en contra de Brayarón. Lo puede dejar muy por detrás. Y se nota. Su diferencia de súbitos. De hecho logra duplicarlo prácticamente. Y dejarlo un poquito por detrás. Y generando esa presión en la calle superior. Necesaria para seguir con la partida. Escenario. Agradece este inicio. La verdad. Ni con un Graves. Empezar con un asesinato. Un campeón que es bastante fuerte. A juego temprano. Y puede hacer un uno contra uno. Muy tranquilo. Pues agradece este inicio de la partida. No es un campeón que. No se invente mucho. Lo que son las emboscadas a juego temprano. Pero empezar así. La verdad. Es bastante bueno para este personaje. Veamos cómo se mueve Nick. Porque viene el primer dragón de la partida. Y es un dragón sabroso. Bonito. Dragón Infernal. Y me gusta. Me gusta el nombre que tenemos en pantalla. Estoica. Dice. Arroba. LVP. Perú. Hashtag. Guardians League. Dale Instinct. Y yo uso tus macros para ganar mis flex. Y el 70% de las veces pierdo saludos. Es el macro gaming. El macro gaming que es importantísimo. Cómo me engañaron. A lo largo. Te decía. Jugaban 70% y ganan. Para ganar mis flex. Y el 70% de las veces pierdo. Bueno. La verdad es que Nick. Hay que tener muy en cuenta. Que lo que es tranquilamente el solo queue. Es muy diferente. Pero cuidado Nick. Cuidado. Buenos días. Buenos días. Le decían a escenario. Pero él ya estaba bien despierto. Por el primer asesinato que había conseguido. Cerca del carril superior. La ventaja de oro que por el momento es para los chicos de Polaris Gaming. Por la primera sangre que consiguen. Gracias a escenario y los primeros minutos de la partida. Eso sí. Bueno. Recuerden muchachos que pueden seguir comentando con el hashtag. Guardians League. Cualquier tipo de cosas que ustedes nos quieran comentar. Yo extraño a mis frescos. A mis panas. Colocando tweets con sus fotos interesantes. Eso sí. Lo que va a extrañar toda la partida. El jugador del aro va a ser esto mismo. Los cangrejos. Los va a extrañar. No va a tener ni uno. Se los está poniendo difícil de hecho escenario con esa selección de Grapes. Como ya dije. Un asesinato a principio de partida puede ser prácticamente lo que quiere. Empieza a quedar bastante fuerte. Llega Brailleron con el llamado al dios de la forja. Dominos. Y el dragón de los infiernos se va a morir. Sikker. ¿Hacia dónde está yendo? El último básico para asegurar. El asesinato de Brailleron. Sin embargo. El primer dragón de la partida. Es para el jugador de la escuadra de Polaris Gaming. Es para la escuadra defensora de la estrella polar. Y Skansky va con todo como una bestia hacia adelante para tratar de desenmarcar. Tratar de destrozar completamente a la doncella mecánica. A la selección de Master Joss en el carril central. Bueno y a esto me refería de realmente Orn gana este matcha. Puedes jugarlo muy bien y puedes hacer de esta manera un intercambio bueno. Que aún con definitiva lo puedes rebatir. El llamado al dios de la forja importante. Logra acabar con su rival. Lo deja bastante por detrás. Y bueno. Sikker que se va a estar haciendo la hoja del re arreunado. Y cuando la tenga completa. Ya le va a ser un poquito más complicado a Brailleron hacer estos intercambios. En la calle central le gastan el destello a Master Joss. Y el intercambio que viene a manos de este muchacho. ¡Ay! Se confía la onda de choque Nick. Y la cumijo sin tener los tres saltos espirituales. No puede hacer mucho. Tiene que retroceder. Cuidado Nick. Que viene Pedro. Da número de célula. CasaClaroGuardiasLick. ArrobaLVP Perú. Vamos Nick. Este pelito morado. O si no la diperición de cera. Quiero mi chifa. ¿Qué está pasando Nick? Todos te quieren ver demorado. Pero no con el cuello apretado. Sino simplemente el cabello. Efectivamente. Ahí está. Bueno. La posibilidad que podría llegar en el caso de que ganen los chicos de la escuadra de Polaris Gaming. Por el momento la situación es complicada. Porque la primera victoria de la noche se la llevaba a la escuadra de Instinct Gaming. Ya veremos si lo logra la escuadra defensora de la estrella polar. Que por el momento en esta partida han tenido ventaja. Al menos en los primeros minutos en contra de Instinct Gaming. Sacrificio por parte de Galleta. Y la presión que continúa. Ahí está. Javier Soto. Un crack dentro del chat. F95. Hashtag ClaroGuardiasLick. Hoy se gana. Hashtag GoInstinctGaming. Les deseo lo mejor a los chicos. Un enorme saludo a todos. Y un saludo enorme también para ti. Grande Javier. O con el enfrentamiento en el carril superior. Ahí está Sikir. La pelea en contra de Brajarone. Y el Hilaro tratando de conseguir algún asesinato seguramente en el carril inferior. La situación que es complicada por el momento. Y las rotaciones que tienen que ser necesarias a lo largo de esta partida. Segundo dragón que viene. Que es el dragón de las montañas. Otro tweet en pantalla. Muchísimas gracias a todos los que están. ¡Viene Onda de Choque! ¡Ahora vencense! ¡Hora del show! ¡Thunder Sandía! Que conseguía el asesinato. A estos sí los punaron. Viene Brajarone. Escenario. Que conseguía el heraldo de la grieta. Y el asesinato. Completamente en el piso por la habilidad definitiva de Graves. Y la persecución por parte del junglero de los chicos del instinto. Y como un sucubo acababa recibiendo en las garras de la tentación y la lujuria al jugador del equipo de la escuadra de Polaris Gaming. Lo succionó hasta el cansancio. Ahora sí viene el tweet a manos de Martín. Que dice vamos go Polaris, go Seeker. Argentina acá con los pibes alentando. Brian Josuel Mati y el Nico Hashtag. Claro, Guardian League. Tiene la banda, Sarabanda Nick. Tiene a toda la banda. No pueden tocarse un rolón. Increíble. Gracias Martín por acompañarnos. Y un saludo para ti y a toda tu banda. Nick apoyando desde Argentina. Increíble todos los muchachos. Porque faltan 5P. Faltan 5P. Thunder. Ahí está. No sé. No sé. No sé cómo va la cumbia. Exactamente. Pero ahí está. Grande. El apoyo. El aguante. Hacia los chicos de la escuadra de Polaris Gaming. Viene el apoyo que hay desde Argentina. Thunder. Presión en el carril inferior por parte de los chicos de la escuadra de Instant Gaming. Y ahí está Rey del Fonseu diciendo. Sandy Agot. Grande también el soporte de los chicos de la escuadra de Instant Gaming. Que por el momento ha tenido una muy buena participación. Ocari 09. También el saludo para Papita. Sucia X. Nombre curioso para Shadow. I'm Love It. Para Shal y para Pool 1140. Gracias por estar en la transmisión de la Claro Guardians. 11 minutos y 30 segundos por el momento diferenciadoro que está igualada para ambas escuadras. Y que importante. No lo mencionamos mucho. Se lleva el heraldo de la grieta. El primero de la partida escenario. En la calle. Bueno. De la jungla. De la jungla se termina llevando. Eso sí. Rebota muy bien la batalla por equipos de la escuadra de Instant Gaming. Con su rotación. Consiguiendo el asesinato en contra de Skans. Aquí proponiendo un poquito galleta. Y Nick. Me preocupo porque con una escuadra agresiva. ¿No? Muy a confort. ¿No? Que tiene que empezar bastante bueno. Bastante fuerte. No han podido tener esa inercia donde empiezan ahí a dar con todo. Puede suceder. Ahí saben. Cuidado con Samy. Le meten una paliza. Se queda nada de vida. Y de paso. Viene heraldo de la grieta. Cabezón. A hacer su trabajo. A pegar en la torreta. Y no mucho más. Logran rotar a tiempo. Los chicos de la escuadra de Instant Gaming. Al menos a intentar ayudar. Sí. Rotan para el dragón de las montañas. Realmente quieren asegurarlo. Aunque podrían aprovechar la ventaja. Los chicos de la escuadra de Estrella Polar. No alcanzaban a robar. Y se llevaban el segundo dragón de la partida. Los chicos de la escuadra del instinto. Tendremos el dragón de los océanos. Haciendo parte de este gran segundo enfrentamiento. Y el saludito para Nana Sayuriko Haruka. Grande otaku. Increíble. Aquí dentro del chat. Ojito con el daño que recibe Master Joss. Onda de choque. Qué habilidad definitiva. Por parte de Samek. Llamado al dios de la forja. Excelente que deja completamente en el aire. Ascans. Y va con todo el aro. Aportando con el daño. Pero no alcanzaban a llevarse el segundo asesinato en el carril central. Cuatro para Instant Gaming. Y tres para los chicos de Polaris. Qué reflejos a manos de Master Joss. Una onda de choque que casi le salva la vida. Eso sí. Escenario está como un titán. Va a 3-0. Para donde va. Consigue un asesinato casi seguro. Eso sí. La rotación de Brayaron no se la esperaban para nada. Consigue ya rebotar el enfrentamiento. Consigue el asesinato en contra de Skans. Y se logra escapar de escenario. Eso sí. Le ha costado bastante Brayaron. Este tipo de rotaciones. Este tipo de situaciones. Y se nota. En la diferencia de placas en la calle superior. Nick. Viene el siguiente tuit. ¿Quién es? Oye. Qué gran bigote. Qué gran bigote. Me recuerda el bigote de Cantor. Otra leyenda. Que está ahí. Dentro de la escena competitiva de la LVP. Dice. Arroba Cantor Games. No. Arroba Akechi1234. Hashtag Claro Guardians League. Hashtag Go Polaris. Hashtag Go Seeker. El equipo con más aguante de toda la liga. Seeker. El MVP. Grande el apoyo. Realmente que hay internacional para los chicos de la escuadra de Polaris Gaming. Y aquí hay que ponerse la cumbia. Sabrosa. La cumbia argentina en el caso de que gane los chicos de Polaris Gaming. Te digo. Si llega a ganar Polaris. Yo me tiño el pelo de morado. Y un video. Lo grabamos Thunder. Cantando el Palta en 5P. ¿Has escuchado el Palta en 5P? Sí. Es una cumbia tremenda. Lo he escuchado. Falta en 5P. Para comprar. Ese video. Sí. Lo he escuchado. Lo he escuchado. Lo he rápido en mi casa. Es bastante bueno y tal. Nick. Eso sí. Bueno. Tú de morado. Y yo me arriesgo. Pintarme el cabello de blanco. De blanco. Perdón. Para combinar con los colores de la escuadra de la estrella polar. Cuidado que viene. Nicolás Gard19 dice. Hashtag Claro Gardial. Vamos scenario. Lo que espere para que entraras breve. Estás Lido. Por la escuadra de mi sticker. Increíble. Dicción espectacular. No sé qué dijo. Pero increíble. Ahí está. Con estilo lo dijo. Es lo importante. Exactamente. Es lo importante. Sobre los comentarios y los tweets. De la hashtag. Claro. Garonis League. 15 minutos y 23 segundos de partida. Diferenciador que por el momento. Está a favor de los chicos de la escuadra de Polaris Gaming. Ahí está. El daño empieza. La hora del show. Y ahora mi turno. Dice Sandí. Aplastado. El cráneo completamente de escenario. Por tratar de llevarse la vida de su compañero. Y el segundo. Heraldo de la gente. Heraldo de la grieta. Que emerge. De las profundidades. A donde iban. Le dice la escuadra de Insting Gaming. Que rotan. Y no van a dejar libre. El segundo objetivo. De la partida. Eso sí. El primer. La primera torreta. La consigue. Sikker en la calle inferior. A base de presión. A base de rotar. Justo a tiempo. Pero Heraldo de la grieta. Lo van a perder. Y lo van a conseguir. A favor. Los chicos. De la escuadra de Insting Gaming. Eso sí. Nick. Importante. ¿Quién se llevó el asesinato. En contra de escenario. Porque daba una buena racha de oro. Es importante ese oro. A ver quién lo usa a su favor. Sandía. Sandía. Era el que se llevó el asesinato. Con el turno. Cuen, cuen, cuen. No, pero a ver. No está tan mal. Puede que sea un sexoporte. Pero lo que pega. Es increíble. Es importante. Es importante. De hecho. Para aguantar más. Más con la composición. Ya tienes a Brayarón. Con el Orn. Pero lo que puede hacer Sandía. Con esta selección. Es mucho mejor. Cuidado el intercambio. Aquí la persecución infinita. Bastante daño. Ya en este caso. Ves que corre Brayarón. Por simplemente. El hecho de tener la hoja del re arruinado. Ya no puede pelearle el uno para uno. Como antes. Lo hacía Brayarón a juego temprano. Ya la hoja del re arruinado. Pesa. Y pega bastante. 3 a 5. El marcador Nick. Minuto 16. 16. 17 casi de la partida. Y mucha acción. Mucha acción en el enfrentamiento. Y vamos a tener más. Porque en tan solo 20 segundos. Tendremos el siguiente dragón. Y ojo Nick. Porque es la grieta de los océanos. Y todo el mundo quiere el dragón de los océanos. Hoy ya te demostré lo que se puede hacer con ese dragón. Y los chicos de Instinct Gaming saben lo que se hace. Importantísimo para los chicos de la escuadra de Instinct Gaming. En el caso de regenerar un poco más la vida. Un poco también de regeneración. Que no le vendría mal a la escuadra de Polaris Gaming. Sobre todo para Seeker. También para Scans. Que puede llegar a ser muy vulnerable. Por parte del daño de los chicos de la escuadra de Instinct Gaming. Viene acercándose un poco de control de visión. Y provoca desde la retaguardia. Completamente ceviche. El jugador defensor. Soporte de la escuadra. Los chicos de la escuadra de Polaris Gaming. Tratan de generar el buen posicionamiento. Sin embargo. La situación es riesgosa. Complicada. Para ambas escuadras. Podríamos ver la pelea. El central ya veremos quién. Empieza con la pelea. La iniciación. Mientras tanto. Brayanon presionando. En el carril superior. Sergios. Tratando de protegerse un poco más con el escudo. Y el zoneo que podría llegar a ser para los chicos de la escuadra de Polaris Gaming. La grita que cae en el carril central. Teleportación de color rojo. Thunder. Ahí viene la pelea. Ahí viene. Llegó la cabra papá. Pero llegó tarde. Llegaron tarde los chicos de Instinct Gaming. Ya se lo estaban haciendo escenario. Se come. Se lleva al bolsillo. Vení para acá. No el pan. No se lleva. Se lleva el dragón de los océanos. Eso sí. El heraldo de la grita. Que logra golpear. Si no hay dragón. Hay torreta. La calle central. Pero cuidado que esto no para. Se pone agresivo. Sikker desde el lateral. Intentando aguantar. Cañón de niebla. Para resistir a sus compañeros. Y se van a terminar retirando los chicos de Instinct Gaming. Ya con las manos en el dragón. Y con el intercambio de la torreta. Yo creo que queda 50-50. Se firma. Se retira. Peligro, cuidado, peligroso, insaciable de la escuadra de Instinct Gaming. Que por el momento, a pesar de no tener este dragón de los océanos. El tercer dragón de la partida viene con una diferencia de oro. Que radica en aproximadamente 400 piezas de oro. 5 asesinatos para los chicos de Instinct Gaming. 3 para los jugadores de la estrella polar. ¿Qué pasó? Nada, nada, nada. Yo aquí leyendo la gente del chat, ¿no? Diciendo que Sasha Gray está en vivo. Y en vivo para invitarla. Para invitarla a verla. Claro, Guardian League, Nick. Y hablarle, obviamente, decirle. Excuse me, Malmazuel. Porque tiene una amplitud con la lengua. Bastantes idiomas conoce esta muchacha. Así que hay que invitarla aquí. Cuidado que viene Kindesmari. Mazari, perdón, Misari. Con nosotros dice. Los mejores junglas de Latinoamérica son los peruanos. Y de hecho, Nick, destacan bastante los jungleros peruanos. Y Laro, una joven promesa muy buena. Y escenario también. Sí, de hecho, eso mismo. Estábamos hablando el día de ayer con el profe. Está Solid Snake. También han habido muchos buenos resultados por parte del gran Coque. También jungleros. Bastantes que han pasado dentro de la liga Latinoamérica. Hoy también una leyenda completamente. Solid Snake también. Ahí está Laro que viene recolectando los etinelas. Tratando de tener un poco más de control de visión. Y el tuit en pantalla. De Alexan, 17, 90, 38. Vamos a hashtag Instant Gaming. Vamos con todas ya de una vez. Brayeron, dale con todo. Ahí está. Todo el mundo le tiene a Frey, a Barayangot. Que de hecho, ha hecho un excelente trabajo el enfrentamiento de hoy. Pero cuidado que viene persecución. La lujuria. El pecado viene directamente escenario a conseguir ese asesinato. Y es que le revienta la cara. De hecho, Nick, lamentablemente, el único jugador que tiene los asesinatos de la escuadra de Polaris Gaming es escenario. Justamente con este Graves en la jungla. Veamos, eso sí, el debate en la calle inferior. Parecía que había un debate. Atrapaba un poquito desposicionado. Así que le hacían algo de daño. Se congregan en la calle central y van a intentar derribar. Posiblemente conseguir esta torreta. ¿O no? El tercer porque continúa el enfrentamiento de teleportación de color azul y viene la pelea. Recibe castigo en la escuadra de Instant Gaming. Pelea en el carril central y en el llamado del dios de la forja. Brayeron, peligro. Cuidado para los chicos de Polaris Gaming. Completamente en el aire. Galleta, pero no le hacen el crack. Logra sobrevivir completamente el jugador de la escuadra de Polaris Gaming. Lo hacen bien en una situación un poco complicada. La escuadra de Instant Gaming logra evitar que derriben la torreta de la calle central. Y lo hace muy bien Sandía. Parecía una batalla a favor de ellos. Pero al final logran hacer que los rivales de Polaris Gaming se bañan para atrás. Y no pasa a mayores. Eso sí, se meten en la jungla. Quieren controlar la zona inferior. No sé muy bien por qué. Está más que nada, yo creo que aprovechando esta situación. Claro, tiene este personaje agresivo en la jungla. Buscando a los flancos a ver si se puede llevar un asesinato en solitario. Que puede ser importante para los siguientes objetivos. Eso sí, bastante tranquilidad. Los hilos no se están moviendo tan fuerte como en la partida anterior. Y las dos escuadras se mantienen muy tranquilas en la diferencia de oro. Una torreta que consigue la escuadra de Polaris Gaming ya en la calle superior gracias a los súbditos. Y a ver qué se maneja el siguiente dragón en sin... Descansa ahí en el carril superior dándole un poco de daño a Brayeron. No ha podido conseguir asesinatos por el momento el carrilero central de los chicos de la escuadra de Polaris Gaming. Y en el caso de escalar no sé qué tanto llega a encajar la selección de Ari en la partida. De hecho, todos los que hace muchísimo tiempo no vemos esta selección de Ari realmente funcionar. Y por el momento vienen los chicos de la escuadra de Instinct Gaming hacia este carril inferior. A tratar de dejar en problemas a los jugadores de la escuadra de la estrella Polaris. Vienen con todo nuevamente escenario protegiendo la visión para que no se entrometa la jungla de los chicos de la escuadra de Instinct Gaming. Ojo Nick, lo quería mencionar, itemización interesante, manos de Brayeron. Segundo ítem, el Solari, ¿no? Normalmente vemos máscara bisal, Solari de segunda itemización. Yo digo, es uno de los peores ítems de Orn, la verdad, de Orn, pero mejorado, pues mejora un poquito, ¿no? No es la gran cosa, no te datan estadísticas tan fuertes, pero bueno, veamos. Si se le rentabiliza y pueden sus compañeros hacer daño, es un buen item. Sale el dragón, el debate se viene y cuidado Nick, alisten motores porque entra. Viene con todos en día, llamado al dios la forja, ahora es mi turbo y se pone adelante completamente galleta. Entra contra los sesiones que no es asegurado, no ha hecho que por parte de Master Dios y el asesinato para Laro persiguen. A los chicos de la escuadra de Polaris Gaming aguantan frente al daño mágico de Scans. Se pone a la vanguardia completamente el equipo del Instinto, sin embargo, Sikir consigue la venganza frente al aro que se atrevía a tratar de montarse a la espalda del cocodrilo. Cuatro asesinatos a siete y nos preguntan en el chat cómo puedo aparecer en pantalla, cómo puede aparecer mi tuit. Lo único que tiene que hacer es tuitear con el hashtag ClaroGuardiansLake. Ahí está Scans, recibe el daño y trataban de castigar. Cae la torreta de los chicos de la escuadra de Instint Gaming, el dragón de los océanos, peligroso, cuidado, recibe el castigo. Sandía trata de curarlo desde la red de Guardia Saris. Pueden llegar a robar el dragón de los océanos, el asesinato lo persigue Sikir, va a ser el asesinato doble. Se prende, se prende el cocodrilo, pero se van a llevar el dragón de los océanos. Los chicos de la escuadra de Instint Gaming, fue Word, creo que no. A Polaris, Polaris. Se lo llevan los chicos de Polaris Gaming. ¿Qué pasa? Qué buena combinación de los chicos de Instint Gaming. Una batalla en equipos un poco desorganizada. Les mete los dedos en la boca en una batalla importante. Los chicos de Polaris Gaming los dejan un poquito desposicionados. ¿Y qué pasa? Una buena combinación entre Master Joss y Laro los pone por encima. Persiguen, se va un poquito de madres Laro, terminan muriendo. Y aquí es donde entra la duda. ¿Te haces o no el dragón? No tienen campeones eficientes para hacerse los objetivos y les cuesta. Y al final termina de la siguiente manera. Eso sí, Nurtz que viene con nosotros nos comenta con el hashtag ClaroGuardianLeague. ¡Go Polaris! El primer game solo fue para dar ventaja. Sobrados que van. Una obra de gran Tony. Tony Letoñelol. Se viene el 3-2 para Polaris Gaming. Porte, arroba el WP Perú. Confianza, Nick. Confianza viene en URSS. Confianza para Polaris Gaming también. Pero yo ahí claramente veía la camiseta de Instint Gaming en la foto del tuit, ¿no? ¿O no era la camiseta de Instint? No se comenta. Estoy casi seguro de que era la camiseta de Instint. Sospechoso. Así que sospechoso, sí, sospechoso. Realmente se tapaba la cara. No podíamos ver el texto. Eso creo que decía algo así como, no veo sus, me encanta. Pero bueno, curiosos los fans de ambas escuadras. Thunder, 3 dragones para los chicos de Polaris Gaming, 2 dragones de los infiernos, 2 dragones de los océanos, perdón, un dragón de los infiernos. Han hecho una buena participación a lo largo de la partida. Se ha notado la presencia de escenario a lo largo de este enfrentamiento. Siete asesinatos para los chicos del instinto y tenemos el tuit en pantalla de Desenshi. Hashtag, claro, Guardians League. Vamos, que hoy ganamos. Arroba Instint Gaming. ¿Qué pasó con Laro? Que se llevaba la vida de Galleta en el carril central. Pelea en la parte inferior del mapa. Thunder. Y cuidado, qué batalla de Metapods, fortalecimiento. Pero es todo un baiteo. Lo sabe Seeker. Huele, huele a peligro. Huele a peligro. Saca la cabra del monte. Vení pa' acá. Lo terminan agarrándose. Hace grande el cocodrilo. Dominus. Pero entre todos no puede. Venir de uno. Venir a por mí. Pero con la cara destapada. No con todos juntos. Al final termina muriendo Seeker a manos de cuatro de los cinco jugadores de la escuadra. Ahora sí, de Shenshi que nos comenta. Vamos que hoy ganamos. Arroba Instint Pro Team. Go Instint Gaming. Tengo hambre. Bueno, ¿qué se le hace? Para grandes, grandes momentos así, Nick. Comerse partidas de la Claro Guardian League. Es para saciar el hambre. El hambre de victoria que tienen las escuelas. Bueno, pueden buscar también una botanita. Acompañarla con su 360. Ahí para tener el aguante. Para apoyar a sus equipos preferidos. Buscar dentro de la cocina. Algo que haya por ahí. Un pancito también puede ser. Eso sí, acompañado con el mejor sabor y la mejor energía. Thunder. 27 minutos y 45 segundos de partida. Otoro. Tweet en pantalla. Chico Pilas. Me encanta ese arroba. Se le ve fresco. Es tremendo. Es tremendo. Se le ve muy fresco. Se le ve muy fresco a mi pana. Go arroba Brayeron LOL. Todos estamos contigo. Saludos de toda la familia. Desde Chimbote. Arroba LVP Perú. Hashtag Claro Guardian League. Grande los chicos que nos venden de todas partes de Perú. Grande los chicos que apoyan a sus jugadores. Sigan escribiendo. Sigan comentando con el hashtag Claro Guardian League. Que es la segunda partida. Que nos vamos para largo. Que parece que a minuto 28. La escuadra de Polaris Gaming. Se pone la 10. Va en 1000k de vendaja. Pero Nick. Me preocupa. Siempre vemos cuando una batalla. Unas cosas van a favor de la escuadra de Sting Gaming. Se ponen por delante. Empiezan a sumar. Cosa que ahorita mismo. Los chicos de Polaris Gaming. Se ponen por delante. Pero no empiezan a sumar. Hay que rotar. Hay que proponer. Y hay que tener. Eso sí. Mucha cabeza. Para hacer esas batallas por equipos. Porque ya vimos. En la anterior batalla por equipos. Ya 5 contra 5. Como una combinación entre Master Joss y Laro. Puede ser prácticamente Leta. Y ahí está Carter 9, 2, 3, 1, 7, 4, 2, 6. Y el daño que empieza a recibir. Bayaron en el carnet inferior. El castigo. El llamado del dios de la forja. ¡Ay, Bayaron! Que no está disponible. Todavía no lo va a tirar. Pero llega la teleportación de color rojo. Ahora sí. Sandía. Los refuerzos para la escuadra de Sting Gaming. Laro con su habilidad definitiva. Que demordía completamente el cuello escenario. Y le dejaba el camino completamente cerrado. Causurado. Empiezan a perseguirlo. Se acabó para él. Y podríamos ver la pelea cerca. Y central Thunder. El dragón de los océanos. Que llegará en los próximos 13 segundos. Eso sí, Nick. Haciéndose el rap de los números. Veamos el tweet ahora sí en pantalla. Ya que la batalla ha acabado. Dilo de nuevo, Nick. Carter, ¿qué es? Es menos. 4, 2, 6. Arroba. Go Polaris. Vamos por el 3, 2. Para meterle más fuego. Saludos. A todas las personas que están ahí dentro del chat de la Claro Guardians League Thunder. Ahí está Scans. Cuidado con la onda de choque que estuvo a punto de agarrarle la espalda. ¿Estás bien, bro? Le preguntan a MasterJoss. No gasta su definitiva. Ojo, cuidado. Porque estás bien. Le están preguntando a Seeker. Porque no está bien. Va adentro en la lona. Va adentro. Y se lo roba. Se lo roba galleta. Se lo roba galleta. Con un ataque lacerante a través del jugador de sandía. Se roba el alma del dragón. ¿Qué pasó? ¿Cómo se lo roba? Es un ladrón. Se robó el pan. Se robó la galleta. Se robó el dragón. Increíble actuación por parte de galleta. Robándose el alma. Asegurándola para los chicos de la escuadra de Polaris Gaming. Y ahí tenemos a Robertinho Mid. Un poco distinto a Robertinho. Yo sí decía, este no es Robertinho. Ahí está Claro Guardians League. Ojalá entre ya en la siguiente partida. Pero, ¿y qué hora si no? Igual está buena la semifinal. Increíble. Gracias a Robertinho Mid. Que está con nosotros dentro de la Claro Guardians League. Un saludo y un abrazo enorme para él. Casi 31 minutos de partida. Thunder. Vienen 10 asesinatos para Instinct Gaming. 7 para los chicos de Polaris. Y la diferencia de lo que está a favor de la escuadra de Polaris Gaming. Ay, increíble, ¿no? La gente del chat ha entendido las referencias, maño. De Robertinho Mid, que nos acompaña en la Claro Guardians League. Como siempre, Nick. Como siempre. Minuto 31 de partida. Alma del dragón de los océanos. A favor de la escuadra de Polaris Gaming. Y Nick, ya tiene que ser complicado perder un mano a mano. Un 5 contra 5 teniendo este dragón. Si ejerces daño, te curas demasiado. Y una buena cantidad del daño que tengas actualmente. Minuto 31. Las cosas no están sentadas. No están muy decididas. Y no hay una diferencia actualmente para ninguna de las dos escuadras. ¿Qué hará la escuadra de Instinct Gaming? ¿Se le complicará este segundo enfrentamiento? ¿O Polaris Gaming ganará así de rebote? Ahí está Sandía. Ojito. Cerca del varón Nashor. Podríamos tener peleas ahí en el carril central. Acercándose Sikker. Acercándose también Zamex. Y Laro. El daño que le hace a Galleta. Es bestial. Habilidad definitiva. Agarrado en los brazos de la muerte. Y la lujuria. Llamado del dios de la forja. Que deja en problemas escenarios. ¿Sabes que quedaba muy expuesto? ¿What? ¿What? Se lo termina llevando. Se lo termina. Intercambio de tiradores. Perfecto. De hecho, la mejor situación para Polaris Gaming acaba de pasar. Están en perfectas condiciones para pelear los dos tiradores. No está. Es cierto que Zamex no es un tirador tan constante como lo es un Lucian. Pero va perdiendo su pico de poder. Lo cual tengo que admitir. Interesante itemización a mano de Galleta. ¿No veía esta itemización desde hace dos años ya? ¿2018? Nick, hace tiempo no se veía tanto Lucian. Pero cuidado. Viene aquí lo importante, Nick. Y no es la persecución que le están intentando hacer. Sino también la Build Guardians. Hablando de la itemización interesante. Todos los lunes, muchachos. A través de nuestras redes sociales. Presentando, obviamente, por Claro Gaming. La mejor conexión. Y cuidado. Porque viene la cabra de oro. Adoren a la cabra. Acómanse a la cabra, Barallarón. Que está aguantando. ¡No! Onda de chocke perfecto. Y el cañón de niebla los deja tiquitando. Pero no retrocede la escuadra polar. Van hacia adelante. Eso sí, desde la reta guardia al aro. Agarrándole las nalgas a sus rivales. Es su trabajo. Es lo que hace. Pero Nick, muy cerca. Un poquito más de daño. Manos de Masteryoss. Y no la cuentan. No viven para contar. Onda de el encantamiento por parte de Scans. Y el turno de Galleta en el carril central. Con el sacrificio. Gastaba la habilidad definitiva. Para evitar la oleada de los súbitos. La presión en el carril central. Sin embargo, continúan los súbitos. Y el cañonero. El dragón ancestral que viene. Dentro de los próximos dos minutos. Importantísimo. Como también es muy importante. El varón Nashor. Tres torretas para Polaris Gaming. Tres torretas también para los chicos de la escuadra de Instinct. Diferenciadoro que está ligeramente a favor de los chicos de la escuadra protectora. De la estrella polar. Y no voy a decir que hemos visto un Polaris Gaming muy diferente. Al que veíamos dentro de la partida anterior. Pero así se ha sabido responder muy bien. Frente a las iniciativas de los chicos de la escuadra de Instinct Gaming. Han podido frenar un poco. O su macrojuego. Bueno Nick. Resultamos aquí a este punto. No minuto. Donde la partida anterior se estaba acabando a favor de la escuadra de Instinct Gaming. Un Instinct Gaming que realmente no busca. No encuentra más que nada la entrada. El momento para ponerse a favor. Ponerse por delante. Y los chicos de Polaris Gaming que están aguantando con una composición. Cuanto menos extraña. Pero sigue sin haber un decidido. Un ganador. Y cuidado porque puede resultar aquí en la calle inferior. Sikker amigo mío. Dame un besito. Se comieron al cocodrilo Nick. Y en la lujuria que quedó. Le succionaron la vida. Por la boca. El girosísimo Thunder viene. La teleportación y se acerca con todo. Con absolutamente todo sandía. El daño que le hacen al parámetro de los chicos de la escuadra de Polaris Gaming. Sin embargo lo tienen que reiniciar. Onda de choque por parte de Master Jaws. Que no alcanza a conectar frente a los protectores. Se chocó contra la pared. Se dio contra el mudo. El carrilero superior de la escuadra de los chicos de Instinct Gaming. Frenado completamente en seco efecto. Se frenó contra el corazón. Contra el corazón. Le dio el amor. El beso. El castigo de la cabra. No se puede enamorar muchas veces. Puede tener un montón de hijos. Pero al final el amor. El amor le dio y lo frenó en seco. De hecho era una buena entrada a favor de la escuadra de Instinct Gaming. Sin perder a Brayaron es un poco malo. No era todo lo que podía hacer realmente el campeón. Más que no tenía el llamado del Dios de la Forja. Viene la siguiente batalla. Cuidado Nick. Porque el Baron Nashor se inicia. Están atentos. La onda de choque. Le quedan como 10 segundos para tenerla de nuevo. Está esperando Master Jaws desde la reta. Aguarda a quien está buscando. La Kumijo. Scans buscando el flanco. Intentando entrar a 3000 de vida. Están dudativos. Van a entrar. Van a entrar. Agarran al aro. Cuidado, cuidado. Se va a morir. No señor. Se llevan. El asesinato y el Baron Nashor. Los chicos de Polaris Gaming. Nick. Premio doble diría. Premio doble para los chicos de la escuadra de Polaris Gaming. El asesinato del aro. Y también el Baron Nashor que les va a servir. De maravilla los protectores de la estrella polar. Que van. Es el carril central. Seguramente también querrán. Este dragón ancestral perfecto para poder seguir con la presión en la partida. Dejar en problemas a los chicos de Instinct Gaming. Y probablemente llevarse la victoria a Thunder. Viene la escuadra defensora de la estrella polar. Con la torreta de segundo grado en el carril central. Sin embargo, nada que hacer. Dragón ancestral. Está el premio triple Thunder para la escuadra de Polaris Gaming. Salió con ojitos. Con cabeza. Salió la bendición. Y la bendición del Baron Nashor. Y del dragón ancestral. Nick. Tiene patas. Habla inglés. Es un genio. Los chicos de Polaris Gaming. Ahora, como dijo el profe Andrés. Tienen que ganar. Es el momento. Tienen doble objetivo. Justamente a minuto 37. Con de dos en dos. Pueden venir los minions cañoneros. Es el momento. Es ahora nunca. Si pierden, de hecho, una batalla por equipos teniendo estas habilidades. Yo ya no sé qué puede pasar. Pero es el momento. Es el momento. Ahí está. CNSCG14. Arroba LV. Hashtag Claro Guardians League. Nick. Y ya quiero ver tu cabellito, papo. Un saludito para Team Nexus. Vamos. Arroba Polaris Gaming. Pero, bueno. Puede ser. No nos apresuremos. Las partidas son al mejor de cinco. Polaris lo está haciendo bien en este enfrentamiento. Pero aún no se ha definido nada. Thunder viene. La presión por parte de los chicos de Polaris Gaming. En el carril inferior. Los cañoneros que vienen. Dobles de dos en dos. Y la presión del varón Nashor. En problemas podría estar la escuadra de Instinct Gaming. Si lo veía venir, Thunder, que los chicos de Polaris pudiesen llevarse al menos un juego en contra de los chicos de Instinct Gaming. Pero, bueno. Lo están haciendo de maravilla. Dentro de este segundo juego de la noche. Van a llevar el inhibidor. Y podrían ir por más. Podrían acercarse. Hacia el carril central. Viene Siker. Que el cocodrilo. Pueden llevarse el inhibidor. Pero están vivos todos los chicos de la escuadra de Instinct Gaming para defender. Sin embargo, están los cañoneros. Podría acabarse la partida. Thunder, cuidado. Porque la defensa es complicada para la escuadra de Instinct Gaming. Viene el llamado del dios de la forja del daño. Que recibe por parte de Brayarón. Excelente onda de choque por parte del aro. Sin embargo, continúa la serie por parte de la escuadra de Instinct Gaming. Se llevan la segunda torreta ahora del show. Sin embargo, no alcanzaban. Van a acabar con el nexo. Thunder, victoria para la escuadra de Polaris Gaming. Los defensores de la estrella polar se llevan la partida. Desde el cielito nos están mirando los dioses de Polaris Gaming. Se llevan la partida. Minuto 38. Rozándolo, rozándolo, Nick. Segundo juego. Dijimos, ¿no, Nick? Primer partido para la escuadra de Instinct Gaming. Segundo para los chicos de Polaris Gaming. Rebatiendo todo. Esperando. Jugando sus cartas. Que sacaron el confort. Y mira, Nick. Uy. Ahora todos me den un golpe. Pero sacaron ahí lo importante. Sacaron lo importante. Jugaron a confort. Jugaron bien. Jugaron tranquilos. Y se hicieron las batallas por equipos. Y en momentos cruciales, ese doble objetivo, Nick. Desastroso. Se acaba la partida. Victoria para Polaris Gaming. Segundo juego. 1-1 empatados. Empata la serie. No lo hemos visto el día de ayer con la serie al mejor de 5 entre los equipos de G. Pride y los jugadores de la escuadra de Deliverance Esports. Precisión total por parte de Polaris Gaming en el juego tardío. Y aquí hay algo curioso, Tonder. A pesar de que la composición de los chicos de la escuadra de Polaris Gaming no estaba 100% orientada hacia el juego tardío. Logran conseguir la victoria. Logran también escalar muy bien y hacer buenas rotaciones. Escalar en la partida y contrarrestar el macrojuego de los chicos de la escuadra de Instant Gaming. Vamos a ver las jugadas precisas de la mano de la nueva Gillette Mach 3. La precisión total de las cuchillas para el mejor afeitado al ras. Tonder era la jugada sobre el dragón de los océanos. Creo que ahí era cuando llegaba ya el fin prácticamente de los chicos de la escuadra de Instant Gaming. Mi pregunta para ti, Tonder. Primero, ¿qué pasó? Y segundo, Master Joss hizo lo suficiente con la onda de choque y fue buena la selección del aro. De hecho, bueno, fueron bastante buenas, ¿no? Jugaron muy intenso. De hecho, aquí la onda de choque, la combinación a manos de Laro y Master Joss espectacular. ¿Qué pasa? Que también quedan un poco debilitados, ¿no? Y entre lo que hacen la persecución, de hecho, aquí Laro se muere a manos de Seeker yéndose un poco más arriba. Queda nada de vida, pero lo logra asesinar. Y al final esto le pega duro a la escuadra de Instant Gaming. Porque no pueden asegurar el objetivo. Como ya mencioné, no tienen campeones que se hagan objetivos muy buenos. O sea, tienen una escena que va a estar pegando, bueno, cada hora. Es bastante complicado que sea el objetivo. Y aquí inteligentemente consiguen llevarse el asesinato en contra de Master Joss. Bueno, dejarlo debilitado y ahora sí meterse de lleno. Muy bien visto a manos de Seeker. Seeker sabía aquí que era su momento y entró con todo. Sí, escenario posicionándose también de forma correcta. Una atribución muy buena dentro de la jungla para los chicos de la escuadra de Polaris Gaming. Se notó un cambio, sobre todo por la selección de Graves a lo largo de toda la partida. Muy buenas rotaciones. Y aquí la pregunta es, Tonder, también, además de todas las preguntas que ya hemos tenido anteriormente. Esta pregunta es, ¿los chicos de Polaris Gaming continuarán con la selección o con la composición que tienen actualmente seleccionando a escenario dentro de la jungla? ¿O volverá a Litoñe? Porque en cuestión de desempeño, y hay que hablarlo de forma un poco más analítica, de forma un poco más objetiva y crítica, casi siempre que han estado con escenario han tenido un buen win rate. Así que ya veremos cuál será la decisión de los chicos de la escuadra de Polaris Gaming. No estamos diciendo eso sí que Litoñe sea un mal jugador. De hecho, ha tenido un muy buen desempeño a lo largo de las partidas y es un excelente shot caller. Sin embargo, parece que el escenario ha tenido un muy buen impacto dentro de la jungla y tendrán que bloquearle seguramente también los chicos de Instinct Gaming, la selección de Graves. Que a pesar de que no lo vimos resplandeciendo tanto a lo largo de la partida, sí tuvo una labor completamente crítica. Hay que recalcar también que jugó en contra de una selección que no era precisamente habitual, que era esta poderosa Evelyn que mermó en juego medio y en juego tardío. Hablando de jugadores destacados, ya veremos cuál es el MVP de la partida con el olor a mar profundo. The Old Spice, el que viene con el mejor olor, explota completamente en pantalla el señor escenario. Thunder, peligro, cuidado, gran KDA, gran participación. El jugador de los chicos de Polaris Gaming con cuatro asesinatos, dos muertes y dos asistencias. Tres de KDA no es mucho, pero es trabajo honesto. Dos palabras y significa bala izquierda, bala derecha. Con eso ganó para la escuadra de los chicos de Polaris Gaming. Entra en escena escenario, se acaba la película, entra con todo. Tiene un 3 de KDA, no es el mejor KDA del mundo. Pero bueno, no es el mejor KDA, pero hizo un trabajo excelente. Entró con todo, sabía cómo ganar y se lleva por delante. No solo el buen olor de Old Spice, sino también por delante a su equipo. Nick, se pone uno a uno, se pone a uno a uno el marcador. Ya no sabemos qué va a pasar. Y yo te lo digo, yo te lo digo, me asusta, ¿no? El morado se acerca a ti y te dice, Nick, vení. Y puede que venga el morado. Thunder, ahí está. Se dijo, se cumple. Pero es una serie al mejor de cinco. Ya veremos quién viene dentro de la final. Seguramente los chicos de la escuadra de Polaris Gaming irán con todo. Definitivamente con la selección de escenario de las próximas partidas. No lo sabremos hasta que llegue el siguiente enfrentamiento. Hasta que podamos ver las alineaciones. Sin embargo, creo que puede llegar a ser una buena opción para los chicos protectores de la estrella Polaris. Eso sí, muchísimas gracias a todas las personas que han estado ahí pendientes en el chat, apoyando a sus equipos favoritos, pendientes de ver quién clasifica a la gran final de la Claro Guardians League para enfrentarse en contra de los gorilas poderosísimos de G-Pribe. Bueno, Nick, segunda partida que nos trae sorpresas, ¿no? Un Polaris Gaming con escenario dando todo de sí. Pero yo creo que Disting Gaming no se va a quedar con los brazos cruzados. Queda uno a uno el marcador. La serie aún queda bastante. Siguiente frente abierto que está con nuestras manos. Y recuerden, muchachos, con el hashtag Claro Guardians League nos pueden seguir escribiendo. Nosotros aquí ya pensando, esperando el siguiente partido, la verdad. Y los chicos yo creo que ya están ahí, entrenando, viendo, charla con el coach, qué funcionó bien, qué funcionó mal. Tal vez hay que renovar esas elecciones del aro que son un poco extrañas, pero ya lo veremos más adelante. ¿Sí o no, Nick? Sí, lo veremos luego de una breve pausa. Quédense en la Claro Guardians League pendientes de la siguiente partida. ¡Gracias!